La campaña preventiva de salud Lima de Cuida continúa llegando hasta la población que más lo necesita. Durante dos jornadas de cuatro días, se realizaron más de 1.200 pruebas rápidas en Chorrillos y la unidad vecinal número 3 de Mirones en el cercado de Lima. Adultos y adultos mayores, así como personas con enfermedades crónicas o que presentaron alguna sintomatología del nuevo coronavirus, pasaron por el test de descarte de la COVID-19. Personal médico de Cisol Salud, obedeciendo los protocolos de bioseguridad, se encargó de la toma de muestras. El parque Fernando Terán fue el escenario escogido para favorecer a más de 600 vecinos de Chorrillos con las pruebas de descarte de la COVID-19. Al otro lado de la capital, en la unidad vecinal de Mirones, en el cercado de Lima, también se favoreció a más de 600 personas con la iniciativa de la Municipalidad Metropolitana. Durante estas dos jornadas, también se realizó la toma de la prueba mediante el hisopado, también conocida como la prueba antígeno. Estos test se tomaron a aquellos que, a pesar de resultar negativos al COVID-19, presentaron síntomas del nuevo coronavirus. Los vecinos que resultaron negativos tuvieron una atención médico integral, como la medición de la presión arterial, control de la glucosa, para una detección temprana de la diabetes, así como talleres de nutrición, lavado de alimentos, psicología y asesoría legal. La Estrategia Territorial Lima Te Cuida suma más servicios en favor de los vecinos de Lima Metropolitana, con la finalidad de atender las diversas necesidades. La Estrategia Territorial Lima Te Cuida